Un flow letal más, sacude todo ese body Un flow letal más, lo dice everybody Un flow letal más, sacude todo ese body Un flow letal más, lo dice everybody Siempre me ato en el ritmo, ya sabes que soy del distrito En la gata se pegan, le gusta mi estilo Y como la domino después de este party, ¿qué vamos a hacer? Vamos pa'l motel y apaga ese celo El problema yo voy a resolver, un toque en el clip yo lo pongo a correr Yeah, sacude, mueve, le doy de martes a jueves Los fines de semana, también si ella quiere Yo ya llame a mi pana, pues viene con su hermana Y se le nota en la cara, que es tremenda satán Baby yo me grunfa y por eso siento que me quemo Ese body saltando así, tú sabes brother, yo la cojo de lado Si fuera red yo estuviera burlao Le corro esa baby y la tanga pa' un lao Yo prendo ese creepy siempre así calao A todas las compas le pasen pa'l lao Un flow letal más, sacude todo ese body Un flow letal más, lo dice everybody Un flow letal más, sacude todo ese body Un flow letal más, lo dice everybody Pa' romperla completa, saben que yo tengo la receta Y hay que traer que la meta completa Deja su show, después del party se pone nació Workin', no lo just workin', no lo just workin' Just where I got it for me, yes I got it for me Yeah, el estilo de barrio, los gatos y los sicarios Te mato en esta pista y no he firmado contrato No me fijo en los haters, pues yo no estoy pa' trazo Pensando yo en dinero, Richard Millie en el brazo Luffy y la cubana, siempre prendiendo a Juana Este flow es adictivo, dale mueve la nalga Un flow letal más, sacude todo ese body Un flow letal más, lo dice everybody Un flow letal más, sacude todo ese body Un flow letal más, lo dice everybody Un flow letal más, lo dice everybody Workin' hard no el que dice Nace El producto Floural Flow Flow Slack ... Flow 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 Gracias por ver el video.